Hola, ¿cómo están todos nuestros queridos amigos de la calle? Nada más, nada más, mi nombre es John Carrero, él es mi pollito. Ay, Dios mío, está como sin labios este señor. Vea, ahí se los presento. Eso, saludé, los... Ay, Johncito, cójame el pollo. Ahorita vamos a poner a coger el pollo, esa es una de mis secciones. También es Johncito Hágame Famoso, muy conocido en toda Bogotá. Para todos ustedes, un saludo muy especial. Soy John Carrero. Hola, hola, amigos. Soy Lorena Neira, arroba loreneira1. Saludos para ustedes. Estoy al aire a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que nos emoticonicemos y me envíen muchos emoticones ahí para que echemos Lora un rato, para que también estén en ese mano a mano, manda más del martes o nos devolvamos en la máquina del tiempo todos los jueves, también a través de la calle la manda más. O también para que se lo digan cantando desde mi balcón, dedicando canciones. Mi nombre es Diana Medina y les cuento que de lunes a viernes estoy acompañándolos de 6 a 10 de la mañana con reporte del tráfico, cómo se mueve la calle, además de eso los precios de la calle, lo que suena aquí en 96.9 y todo lo que ustedes nos cuentan a través de nuestras redes sociales. Y los fines de semana, noticias de ciclovía, que hay para hacer en la calle para que usted tenga planes diferentes y además de eso, pues la buena música, historia y mucho más aquí en La Mandana. ¿Qué tal? Mi nombre es Dey Castañeda y yo soy quien los acompaña siempre todas las noches a través de la calle 96.9, desde las 6 hasta las 10 de la noche. Ustedes pueden encontrar allí todo lo que pasa en el mundo de internet, siempre les cuento chismecitos acerca de las redes sociales de los famosos, los videos más virales, los memes, así que los invito para que estén ahí en sintonía conmigo. Jueves, viernes y sábado estamos en el desmadre de la calle para que ustedes armen el parche, que yo les armo el plan con la música y siempre les invito para que suban la radio, para que les suban a la radio y para que estemos ahí en sintonía como siempre con lo mejor de la música popular colombiana y lo mejor de la música regional mexicana. Hola, hola, yo soy Julia Espinel, les envío muchísimos besos, muchísimos abrazos, ya saben, nos vemos todos los días, muy puntuales, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y nos vemos en la calle 96.9, La Mandana. Hola, yo soy Sara Uribe y los voy a estar acompañando aquí en Callejeando a partir de este lunes 27, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes, compartiendo con todos ustedes experiencias, con un humorista, con nuestros artistas invitados, no se lo pueden perder y los fines de semana también voy a estar acompañándolos junto con John Carrero, con los 20 madrasos más escuchados. Soy Oscar Correa, el Oscar de la calle, ustedes siempre van a poder encontrar en las calles de Bogotá, en nuestra callejera, que es la móvil de la calle, la manda más. Acérquense a la callejera y compartimos ratos inolvidables, cosas chéveres y por supuesto participan de todos los retos que tenemos para ustedes a través de la calle 96.9.